Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional. Rusia amenaza con responder a provocaciones de Estados Unidos en el Mar Negro. Rusia denuncia que los aviones espía de Estados Unidos han intensificado sus actividades en la región del Mar Negro y promete responder a tales operaciones. Las acciones de los aviones de reconocimiento estadounidenses no se quedarán sin respuesta, advirtió Andrei Krasov, vicepresidente del Comité de Defensa de la Tuma, en declaraciones a la agencia local de noticias Interfax. El parlamentario ruso denunció que los vuelos de reconocimiento de Estados Unidos sobre el Mar Negro se han vuelto más frecuentes. Según él, a menudo son vuelos de reconocimiento o provocativos. Krasov defendió la actuación profesional de los pilotos rusos frente a los aviones estadounidenses, tras hacer alusión al incidente registrado cuando un caza ruso de combate tipo SUV-27 interceptó un avión espía modelo P-8A Poseidon de Estados Unidos que se acercaba a la frontera estatal de Rusia sobrevolando el Mar Negro. Me gustaría señalar que Estados Unidos está muy lejos del Mar Negro y surge la pregunta ¿qué está haciendo un avión de reconocimiento estadounidense tan lejos de sus fronteras? Manifestó. Krasov acusó a Washington de tratar de espiar a Moscú que está desarrollando la infraestructura no solo de su armada, sino de todas las tropas ubicadas en la península de Crimea. Probablemente nuestros colegas estadounidenses están muy interesados en saber cómo va el desarrollo de nuestras fuerzas armadas rusas en la región del Mar Negro, agregó. En las últimas semanas se han registrado varios incidentes de similares características en el Mar Negro. La interceptación del avión espía estadounidense registrada hace poco por un caza ruso se trata del tercer suceso de esta clase en días recientes. Los vuelos de aviones espías sobre las fronteras rusas se han vuelto muy frecuentes, cosa que ha enfurecido al presidente ruso Vladimir Putin. Un caza ruso sale al paso de un avión espía noruego sobre el Mar de Barents. Un caza ruso salió para escoltar sobre el Mar de Barents un avión noruego de lucha radioelectrónica. Como resultado, este tuvo que virar en dirección contraria a la frontera de Rusia, comunicó el Centro Nacional de Control de Defensa de la Federación de Rusia. Los medios rusos de control del espacio aéreo sobre las aguas neutrales del Mar de Barents detectaron un blanco aéreo que se acercaba a la frontera nacional de Rusia. Un caza MiG-31 del grupo de guardia antiaérea de la flota del norte levantó vuelo para interceptar ese blanco, dice el comunicado. La tripulación del caza ruso logró identificar el aparato. Era un Falcon 20 de reconocimiento radiotécnico y lucha radioelectrónica de la Fuerza Aérea de Noruega. Después de que el avión espía viró en dirección contraria a la frontera nacional de la Federación de Rusia, el caza ruso regresó felizmente al aeródromo de su base. El vuelo del MiG-31 ruso se efectuó con estricta correspondencia con las normas internacionales de uso del espacio aéreo. La violación de la frontera nacional de Rusia por el avión espía de Noruega se impidió, se subraya. Rusia ha advertido reiteradamente que responderá simétricamente a cualquier intento de violación de su espacio aéreo por parte de las fuerzas estadounidenses que operan en esa región y ha advertido que se atengan a las consecuencias. El ministro de Energía de Argentina dice que el acuerdo con bonistas es una plataforma de despegue. El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, confía en que el acuerdo sobre reestructuración de deuda alcanzado por el gobierno y tres grupos de acreedores sea una plataforma de despegue. Era necesario para dar una plataforma de despegue a la economía argentina, pero esto no resuelve los problemas de Argentina, advirtió Guzmán en una rueda de prensa del Palacio de Hacienda. Guzmán reconoció que se han dado pasos muy importantes en estos meses para tranquilizar a la economía argentina, al tiempo que explicó los embates del brote. El brote ha sido un golpe muy fuerte, estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero hoy nos estamos ocupando de administrar esa situación de emergencia y estas noticias nos van a ayudar, auguró. El ministro dijo que ansía que en Argentina haya un mercado de deuda pública en la propia moneda que esté estabilizado para posibilitar la capacidad de ahorro de los ciudadanos y otorgar beneficios a las pymes con créditos más baratos. Estamos sentando condiciones para que, cuando el brote nos deje tregua, el país pueda despegar, se pueda poner de pie y pueda establecerse en un sendero de desarrollo como aquel que consideramos sano para las familias de nuestro país, manifestó. Adelantó que en el diálogo con los bonistas se discutió poder incluir que la comunidad internacional adopte ciertas innovaciones en temas legales que serían positivas para el funcionamiento de los mercados de deuda soberana. La oposición política en Argentina inició un reclamo días atrás para que el gobierno de Alberto Fernández difunda un plan económico de acción para los meses venideros. Guzmán aseguró que el gobierno tiene una estrategia económica y adelantó que para sanear las finanzas públicas es necesario que haya programa con el FMI, porque Argentina no tiene capacidad de pagarle al FMI en los tiempos establecidos. El gobierno de Mauricio Macri 2015-2019 firmó en septiembre de 2018 un acuerdo de entendimiento con el FMI para el desembolso de 50 mil millones de dólares que luego se extendieron a 57 mil millones y finalmente quedó en 45 mil millones de dólares. Alberto Fernández apenas asumió, dejó sin efecto esa firma, aunque ahora tiene que volver a acordar con el organismo crediticio un plan de pagos. Vamos a transitar el camino de un programa con el FMI que sea distinto al anterior, adelantó Guzmán y agregó que las nuevas conversaciones ahondarán aspectos relativos a las políticas fiscal y monetaria en momentos de recesión.